Un trágico fin de semana en cuanto a accidentes de tránsito conmueven a San Javier, mientras que en la noche del sábado en el bypass de Arrancagua, kilómetro 86,6, los dos ocupantes de un automóvil que viajaba rumbo a esta ciudad parecieron al colisionar con el cierre perimetral de una propiedad. El domingo ocurrió un hecho similar en la calle Juntas Viejas de esta ciudad. El día domingo a las 19.45 horas recepcionamos un llamado por un accidente de tránsito que se había originado en calle Juntas Viejas del Río, frente a la numeración 905. Al llegar al lugar se pudo contratar de que el conductor de un vehículo, al enfrentar la curva que existe en el lugar, habría perdido el control del vehículo, chocando finalmente con un cierre perimetral de malla y alambre de búa. A raíz de eso, el conductor que iba con su vidrio abajo se sobresalió en este caso desde la ventana y lamentablemente uno de los alambres de búa se incrustó en su cuello, lo que finalmente originó su fallecimiento en el mismo lugar. Tras la constatación del fallecimiento del conductor, fue necesario activar los protocolos establecidos para este tipo de accidentes y poder establecer la mecánica de los hechos. En primera instancia se constituyó el cuadrante 1 y posteriormente con la instrucción impartida por la Fiscalía Local, se dispuso la concurrencia de la CIA para poder establecer definitivamente cuáles fueron las causas del accidente y finalmente la concurrencia del Instituto Médico Legal para retirar el cuerpo. Inicialmente, se descarta la participación de otro móvil en el accidente, situación que deberá despejar la investigación de la CIA de Carabineros. En materia de investigación, pero por antecedente y declaración de los testigos que se pudieron entrevistar en el lugar, esta persona conductor habría circulado exceso de velocidad, eso es la primera información que mantenemos. Lo demás ya será estudio por parte del Ministerio Público. En distintos puntos del país, pero con idéntico resultado, dos accidentes de tránsito que terminaron con la vida de tres jóvenes angevirinos durante este fin de semana.